...exigiendo que se aperturen algunas cajas electorales, material electoral que ha sido encontrado en este sector de la calle de la Andraeta, esquina Abdón Saavedra, la molestia es grande por parte de la población, se han hecho presentes también algunos representantes, algunos candidatos a diputados por diferentes partidos para exigir que estas actas aparentemente de provincia, según dicen los encargados, están en este lugar. Estaban a rumbo a la corte departamental electoral, ese informe preliminar que se ha podido dar.